Yo diría que con el informe técnico correspondiente que debe haber para respaldar esa decisión, yo abogaría por que esto se resolviera a través de un decreto de emergencia que emanara del propio Consejo de Gobierno de la ciudad. Con el informe técnico correspondiente, yo abordaría esta situación con esa segunda opción que se plantea dentro del informe de la Abogacía del Estado. Lógicamente la situación de Ceuta motivada por la pandemia requiere este plan de servicio, esto no es una situación caprichosa, esto es una situación requerida por la situación que estamos viviendo y que mejor que haya higiene en la ciudad, que es cuando más lo necesitamos y esto vale para reforzar esa situación del resto de servicios que lo complementan.